Gracias a todos ustedes, amigos queridos, hermanos lindos, por visitarme, por sus consejos de ánimo, por sus consejos de fe, por tener bastante madurez al iniciar un tratamiento Y por dar sus testimonios que muy pronto los estaremos pasando por estos medios televisivos y radiodifusivos Ustedes que han comprendido el secreto de la ayuda espiritual, ustedes que saben que es lo que se logra hacer en este campo de amor, en este campo de esperanza y en este campo de fe Lo pueden lograr con mi ayuda, con su ayuda y con la ayuda de las ciencias ocultas Con la ayuda del ocultismo, del espiritismo, del mentalismo No decaiga en fracasos, no permita que su vida, que su amor, que su noviazgo, que su relación se destruyan Hoy mismo empiece a triunfar, hoy mismo empiece a romper esas cadenas de desgracia, de ruina Hoy mismo, ya desde este momento, marque los teléfonos de la prosperidad, los teléfonos del amor Gane chance, lotería, rifas, juegos de azar Doy numerología garantizada